Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este miércoles 19 de junio 2024. Ya tenemos a la vista el primer ciclón tropical de este año 2024 en nuestra región y precisamente se está desarrollando en el Golfo de México. No es amenaza para República Dominicana porque está muy lejos, pero antes fue declarado como Potencial Ciclón Tropical 1. Y vamos a explicar a continuación qué significa este nombre. El potencial ciclón tropical es un término utilizado por el Centro Nacional de Huracanes de Miami para poder establecer alertas acerca de un fenómeno atmosférico de rápido fortalecimiento, pero que todavía no tiene las condiciones para ser declarado como tormenta o depresión. El disturbio que generó abundantes precipitaciones e inundaciones extremas el año pasado, el 18 de noviembre, muchos lo recuerdan, en República Dominicana fue manejado como Potencial Ciclón Tropical número 22, pero no llegó a formarse como tormenta ni como depresión. El término de Potencial Ciclón Tropical fue introducido en el esquema de trabajo del Centro Nacional de Huracanes de Miami en el año 2017. El objetivo es emitir información sobre las áreas de investigación con un alto potencial de convertirse en depresión o tormenta, pero que en un periodo inferior a las 24 a 48 horas representan una amenaza para algún territorio. Es solo un término, por lo que no podemos considerarlo una categoría, como la depresión, la tormenta o el huracán. Antes de su introducción, solo se comenzaban a emitir avisos y sus productos derivados, como el cono de trayectoria, una vez que se formaba un ciclón tropical. Si éste se forma lejos de tierra, a varios días de distancia, no es problema alguno, porque hay tiempo suficiente para la preparación. Pero, si ocurre próximo a tierra, se pierden horas en la preparación a pesar de las alertas tempranas. Un ejemplo de ellos fue en el 2007, cuando la tormenta Noel estaba en desarrollo en el Mar Caribe. Se perdieron casi dos días de preparación debido a que el fenómeno estaba generando lluvias extremas antes de formarse como depresión y luego como tormenta. En ese momento hubiera sido declarado un potencial ciclón tropical en caso de tener en ese momento esta herramienta importante que tiene el Centro Nacional de Huracanes para darle seguimiento a los fenómenos atmosféricos y también al potencial de las inundaciones. Vamos con la pizarra meteorológica porque tenemos en la región del Caribe varios efectos atmosféricos que están aportando nubosidad y aumentando así las posibilidades de precipitaciones. Vimos en las últimas 24 horas como hubo una producción de lluvias importantes en muchas zonas del territorio nacional por la combinación de la onda tropical número 10 que ya empieza a alejarse pero deja remanentes nubosos en el territorio nacional. Hoy seguimos con los efectos de la vaguada unida al sistema de baja presión moviéndose lentamente hacia el sureste de Estados Unidos. Hay abundante humedad en el mar Caribe y las temperaturas se han tornado ligeramente menos calurosas en nuestro país esto por la cobertura nubosa que ha dejado la combinación de estos fenómenos atmosféricos. Pero vamos a ver cómo durante las próximas 24 a 48 horas permanecerán los periodos lluviosos y podrían desarrollarse más aguaceros terminando esta semana laboral. Vamos con el modelo de pronóstico GFS para República Dominicana y así ver qué estará ocurriendo durante las próximas horas. La posibilidad de nublados especialmente hacia el sur, sureste, hacia el este y noreste donde no se descartan algunos chubascos de corta duración. Algunas descargas eléctricas serán posibles y hemos visto cómo durante la madrugada se han desarrollado precipitaciones moderadas. Vamos a ver cerca del mediodía. Las condiciones atmosféricas siguen presentando abundante humedad en las aguas del mar Caribe. Son los remanentes de la onda tropical número 10 aportando más lluvias hacia el sur, sureste, hacia el este y hacia el noreste. Pero vemos cómo empieza a aumentar la nubosidad hacia la cordillera central y hacia el suroeste. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde tendremos mayores precipitaciones hacia el noreste del país, hacia el este, algunas comunidades del sureste y del sur. Más precipitaciones entre moderadas y fuertes en la cordillera central, algunas comunidades del norte, también hacia el noroeste y hacia la zona fronteriza. Al final de la tarde tendremos en pronóstico en República Dominicana más aguaceros concentrándose de manera especial hacia el sur, incluyendo el Gran Santo Domingo, hacia el sureste y hacia el este del país. Aguaceros entre moderados y fuertes hacia el noreste de República Dominicana con descargas eléctricas. Veremos lluvias moderadas hacia el norte, lluvias más fuertes hacia la cordillera central, noroeste y zona fronteriza. Hacia el sur y suroeste estarían desarrollándose periodos más frecuentes de precipitaciones con descargas eléctricas. Vamos a ver para la noche, ya que el pronóstico está previendo la concentración de las mayores lluvias hacia el sureste y hacia el sur, donde podrían ocurrir algunas inundaciones moderadas. Así, hacia el suroeste, la producción de lluvias dispersas. Mientras tanto, hacia el este del país no se descartan algunos aguaceros esporádicos, lluvias moderadas hacia el noreste, precipitaciones más fuertes hacia el norte, cordillera central, noroeste y zona fronteriza. Tendremos esta posibilidad de más descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento no se descartan hacia el norte y hacia el noroeste del país. El pronóstico extendido presenta para mañana la continuación de las precipitaciones por los efectos del viento húmedo y la vaguada ubicada justo al noreste de la región del Caribe. Al final de la tarde, durante la noche, la producción lluviosa estará presente en el litoral caribeño de manera especial hacia el este, sureste, hacia el sur, noreste, hacia el norte y hacia la cordillera central. Vamos a ver para el viernes, ya que el pronóstico está presentando los efectos de la vaguada, acercándose aún más a nuestro país y así incrementando el potencial de precipitaciones más significativas. Podrían desarrollarse en el transcurso de la tarde y de la noche algunas inundaciones repentinas hacia el sur, sureste, también hacia el noreste, hacia la región norte, hacia el noroeste y parte de la cordillera central y la zona fronteriza. El sábado, el pronóstico también presenta para el territorio nacional los efectos del viento húmedo en combinación con la vaguada, por lo tanto, los periodos lluviosos permanecerán en la tarde y durante la noche. El domingo, el pronóstico sigue presentando más lluvias, aunque en menor proporción. Aguaceros en la tarde y en la noche, hacia el sur, sureste, también hacia el este, con precipitaciones entre moderadas y fuertes, hacia el noreste, hacia el norte, cordillera central y algunas comunidades del noroeste. Y para el lunes, al inicio de la próxima semana, también se prevé la ocurrencia de precipitaciones entre moderadas y fuertes en la tarde y durante la noche en gran parte del territorio dominicano. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 4 de la mañana, se ocultará esta noche a las 7 y 19 p.m. Tendremos 13 horas con 15 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 5 y 20 de esta tarde, se ocultará mañana a las 4 y 30 a.m. Está en fase creciente, con 95% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 24 grados Celsius. La máxima, 31 grados, con una sensación térmica de 36 grados Celsius. El contenido de humedad de 78%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive en ti. Las puedes cumplir, cada idea que tienes, vive en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular a tu lado siempre. No hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Los psychological 양 자기 parlé de la bomba sobre No hay un lugar donde tus ideas, Gracias por ver una nueva de la bomba qué 6 volt. Однако eso se encuentre aquí también. Si es posible, voy a desc watchingitos después de la bomba. Tapción en sexo de muñeca de distribución Gracias por ver el video.